Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. GENERADORES TV GENERADORES TV GENERADORES TV GENERADORES TV GENERADORESテ 오늘�ных Muy, pero muy buenas tardes, qué bueno. Bueno, estoy en Buenos Aires, un día bastante gris y lluvioso, como ya sabrán. Pero bueno, qué lindo que estamos juntos nuevamente. Otro lunes de Generadores TV. Ahora desde Buenos Aires, ya a partir de la semana que viene, vamos a estar en otra latitud del planeta. Pero bueno, vamos a estar afuera y vamos a seguir haciendo el programa igual, como corresponde. Así que contentos de estar con ustedes. Y en este tren de agradecimiento, como les estaba diciendo, por seguirnos y estar ya cuatro años de radio, tres años de LinkedIn en vivo, un año y medio con el diario digital. Todo lo que el grupo Generadores, el entorno digital, vamos armando de contenido, la verdad que va creciendo, tiene constancia y eso es lo que nos pone muy contentos en esto de ser pymes y estar trabajando con ustedes. Y bueno, gracias a los oficiantes que tenemos y sobre todo a Be Connected con este simple aparatito que es muy bonito ver con esto. Ya estoy dándole internet a este vivo, a esto que estamos haciendo, que agradezco a Ecomedio que nos abre las puertas de su radio y que no estamos yendo presencial, lo seguimos haciendo online porque también podemos tener mejor calidad de invitados como los que vamos a presentar ahora un ratito. Pero bueno, con este simple dispositivo, como les decía, tenemos internet pocket, que me lo había llevado a viaje a España, obviamente, ya me dijeron, ya me lo llevó, para tener internet en todos lados, pero este vivo sale perfecto, los vivos de LinkedIn los jueves también salen perfectos. Así que bueno, tenemos ahora la placa de Spotify para oponer. Ahí está, Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, póngalo como quieran por Juan o por Ideas Generadoras, ya van a encontrar muchos temas de ahí. Hoy me preguntaban justamente el tema del propósito empresarial, es un tema que está, les mandé el link para que escuchen el podcast, y también tenemos otras entrevistas que hemos realizado, la verdad que tenemos bastante contenido, y ya saben, nos escriben y nos piden, y ahí lo tendremos. Luego, por supuesto, el Instituto PYME de Banco Ciudad, muchísimas gracias, a Pirelli, a Valenti, los amigos de Valenti, con esas picadas tremendas, y bueno, como les dije, Be Connected, ahí que está, y Nelson, muchas gracias Nelson Anonso, de Claves Competitivas, todo lo que es información de mercados y verticales, de las industrias que sean, y informes de cada sector, la verdad que con eso trabajamos muchísimo, cuando hacemos procesos comerciales, con nuestra empresa, con grupos generadores, y recomendamos que sigan adelante, manejando la información correspondiente. Ahora les pido, por favor, la placa para presentar a nuestra invitada de hoy, como corresponde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios, número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar y agradecer a Cristina García de Cafaro, Marketing Manager de Vulcanita. ¿Cómo te va Cristina? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, la verdad que, un gusto tenerlos acá con nosotros, también está Alejandro Cafaro, que está acompañando, no sé si va a estar los dos en la nota, o va a ser... Sí, cada uno en su rol, cada uno en su rol. En la parte de negocio, yo la de marketing, así que estamos juntos. Yo pedí apoyo nomás. El apoyo, qué grande, ahí está, siempre dando apoyo. Detrás de una mujer, siempre hay un gran hombre. Obvio, por supuesto, ni dudarlo. Pero como dije, siempre antes el dicho, era detrás de un hombre, siempre hay una gran mujer, no va a ganar. Acá es el apoyo al revés, tenemos a gran hombre, detrás de la mujer, que se acaba de presentar. Y, bueno, Vulcanita, una historia, bueno, del año 55, porque tengo entendido, porque estuve leyendo, obviamente, de ustedes, y que la fundaron los hermanos Cafaro, pero en el año 55. O sea que es una trayectoria increíble, y para un proceso de expansión, a partir del 70 y algo, yo nací en el 71, por eso yo creo que en el año 77, se expandieron para la importación y distribución. O sea, bueno, cuéntenos un poquito, cómo es la historia, o sea, cómo arranca Vulcanita, hasta lleguemos al día de hoy, por supuesto, pero porque está bueno también, empresas con tanta trayectoria, es un lujo. Bueno, en realidad la empresa arranca con mi abuelo, en realidad el precursor de la empresa, que se dedicaba a venta de todo tipo de productos de goma, gorras de baño, gotas de goma, pilotos, las galochas, las galochas que se usaban antes arriba de los zapatos, y demás. Después, bolsa de agua caliente, las bolsas de agua caliente, también, las vulcanitas, y obviamente las pelotas de goma que se usaban antes, las tipo pulpo, esas pelotas medio marrones bordones. Marrones con las rayas, sí, sí, sí. Exactamente. Hasta que un día, este, apareció la posibilidad de impulsionar con materiales nuevos, que era el PVC, y ahí se empezaron a fabricar las pelotas de PVC, y de las pelotas de PVC, se pasaron a un montón de productos distintos, inflables, y originalmente, nosotros éramos una fábrica de juguetes inflables, juguetes inflables vulcanitas. Y como toda empresa, a medida que fueron pasando los años, tuvimos el afán de ir creciendo, y de incorporar nuevas cosas, lo primero que hicimos fue incorporar licencias, como Disney, Warner Brothers, y hacerlos inflables con licencia, y después, este, se nos presentó la oportunidad, cuando en Argentina se abre la importación, de salir, de, únicamente fabricar juguetes inflables, e incursionar en, en todo tipo de, de juguetes. Este, a lo largo de la historia, fuimos teniendo mayor cantidad de, de fabricación nacional, o mayor cantidad de importación, según los reveniles del país, este, y hoy, llegamos a ser, este, líderes del mercado juguetero, y sobre todo, este, líderes en todo lo que es, este, licencias, y, y, y nosotros estamos orientados a, a todo tipo de producto que tiene una, un alto trabajo, inversión de marketing, este, primero porque lo sabemos hacer muy bien, y después porque la verdad que es algo que más nos gusta, o sea, este, hay toda una serie de, de productos genéricos, los clásicos juguetes del once, que, bueno, que tienen su público, pero a nosotros nos gusta más, especializarnos en otro tipo de, en otro tipo de mercadería, y hoy por hoy, este, nuestra empresa se dedica, a, a todo tipo de, de licencias, en todo tipo de juguetes, y representamos, a varias compañías, este, internacionales, y tenemos contratos locales de fabricación, este, que complementan todas las líneas, que, que trabajamos del exterior. cuando son, estamos hablando de distribución, o sea, ustedes, no tienen local propio, o sea, son distribuidores, o sea, proveen a muchos jugueteros, o también tienen cadena propia, local propio, también tenemos cadena, también tenemos cadena propia, nosotros estamos en la fabricación, en la importación, en la distribución, y en la venta al público, nuestro principal negocio, es la distribución, y la venta al público, es un negocio secundario, para nosotros, pero que es muy útil, porque siempre tenés un termómetro, del mercado instantáneo, o sea, no depende de que nadie se cuente nada. Ustedes, ustedes, le venden también a otro, o sea, ustedes tienen un local, de venta de juguetes, pero también le vendés, como distribuidor, a un competidor tuyo. Claro, nosotros, tenemos, 11 jugueterías, la juguetería de Bulganira, es la cadena Ocito Azul, este, Ocito Azul, claro, incluso, a nuestros, a nuestros competidores, que en realidad, más que competidores, la verdad, todos tenemos una conexión, son nuestros clientes, así como nosotros, también, le compramos a competidores nuestros, con las juguetes nuestras, tener, todo tipo de productos, no solo los nuestros. Claro, no, muy bueno, sabes que, nosotros, con grupos, este programa Generadores TV, es una coincidencia, que ahora lo que te voy a decir, con grupos, con grupos Generadores, que es nuestra empresa, desarrollamos, implementamos, procesos comerciales, procesos de venta, sobre todo, para la venta B2B, consultiva, y hay una cadena de juguetes, que se llama Monococo, o algo así, Monococo, nosotros le estamos haciendo, hemos trabajando con ellos, o sea, en capacitación, liderazgo, en temas de, casualmente, con grupos Generadores, con mi empresa, la consultora, que con esto generamos medios, todo lo que hacemos de medios, es el marketing digital, para nosotros, para vos que, Chris, sos de marketing, lo entendés muy bien, nosotros estamos generando contenidos, y posicionamiento, y todo, con programa de radio, hace cuatro años, hacemos LinkedIn en vivo, hace tres años, tenemos un diario digital también, y aparte la consultora, la que hacemos selección de personal, y talleres, todo eso, pero, casualmente, estamos trabajando en el mundo de los clientes, ahora que estamos hablando con ustedes, incluyo, para tenerlo en cuenta, exhibiciones, en todos los supermercados, porque también le vendemos, a todos los supermercados, y, y habitualmente, nosotros no teníamos problemas, de participar de la venta al público, porque somos muy cuidadosos, con los precios, de no, de no ser competidores, de nuestros clientes, ¿no? Cuidamos mucho el precio, de que haya uniformidad en el mercado, y no, no tomar ventaja, de que la mercadería, o la, o la importamos, o la fabricamos nosotros. Sí, y ahora, ¿cómo, con el tema de las restricciones, así, con importaciones, o el tema de las divisas, que están complejas en el país, ¿a usted los afectó, por materias primas, o por, o por importar juguetes, o, o todavía no, no ha llegado a impactar, por el stock, y las fabricaciones? Por los dos lados, te afecta por los dos lados, este, nosotros, entre otras cosas, fabricamos disfraces, también, lo que ha subido, la tela, lo que subió, la cartulina, este, acá, localmente, tener que pagar, por adelantado, la materia prima, para, para asegurarse, de que en algún momento, cuando la puedan despachar, este, te la entreguen, este, la verdad que, que es un dolor de cabeza, ¿no? Lo que es la producción local, y en lo que es la importación, la cadena de obstáculos, es infinita, este, desde conseguir la, la CIMI, para poder importarlo, hasta cosas nuevas, que aparecen ahora, por ejemplo, todos los juguetes, tienen certificado de seguridad, vos tenés que hacer un test de laboratorio, que certifica, que el juguete es seguro, una vez que hiciste, todo el proceso, digamos, el, el certificado final, que lo emite, la Secretaría de Comercio, ahora, están tardando, antes tardaba 10 días, en salir un formulario C, ahora te tardan dos meses, entonces vos tenés mercadería, que te llegó, y como es parte, de lo que vos presentás, para despachar en aduana, no podés despachar, porque, conseguiste la CIMI, pero no tenés el formulario C, y a eso se suma ahora, los problemas, para pagos al exterior, nosotros, la mercadería, que vamos a importar, para navidad, la vamos a, la distribución, obviamente, arranca antes, arranca en septiembre, octubre, ¿no es cierto? Nosotros vamos a traer, esa mercadería, la vamos a terminar pagando, 180 días después, de despacharla, así que eso será, por enero, o febrero, del año que viene, con el dólar, que valdrá lo que valdrá, el año que viene, y yo ya voy a tener, la mercadería, vendida, y cobrada, sin saber lo que me va a costar. Claro, nosotros, en la asociación nuestra, yo además, soy presidente de ADECA, la asociación argentina, de empresa de juguetes y afín, en la asociación nuestra, estábamos hablando el otro día, un colega mío, me decía, pero consigamos un especialista, que nos oriente, cómo establecer costos, aunque sea, y en realidad, ese especialista no existe, hoy es, porque son un montón de variables, que las tenés que adivinar, porque ni siquiera, el dólar, vos decís, bueno, tomo cobertura con dólar futuro, y quién te asegura, hoy por hoy, con la volatilidad que hay, que el dólar de diciembre, va a ser el dólar de diciembre, y con la cobertura, si vos tomás cobertura con dólar futuro, la diferencia es que la van a dar en pesos, y quién te asegura, que con esos pesos, vas a poder acceder al mercado de cambio, si no puedes acceder, qué hacer? No, no, aparte, si siguen, las diferentes restricciones, para lo que sea, productos del exterior, o sea, para importar, pero sobre todo, para poder pagar, y responder, como corresponde a los compromisos, también te, te cierra puertas, con proveedores, o sea, más allá que ustedes tengan trayectoria, los conozcan, y saben que es un tema, el empresario, de otro país, sabe también como, las particularidades del nuestro, pero, no es grato para ellos, tampoco, que nosotros tengamos que, no pagar, o no llegar con los pagos, o no, o tener imposibilitados, o pedir excepciones, o sea, siempre, o sea, hacemos lío, o sea, lamentablemente hacemos lío, sí, pero además, convengamos que el mercado argentino, es un mercado tan chico, a nivel mundial, que cuando vos, pasa a una multinacional, le caes con los problemas de Argentina, y tienen que invertir, una cantidad monumental, de tiempo, en el problema argentino, que representa tan poquito, su negocio, es un tema, nosotros, la verdad, que cuando salieron, estas medidas, dijimos, bueno, olvidémonos, de importar, va a ser imposible, para Navidad, esperemos conseguir, materia prima, para producir local, lo que se pueda producir, y la verdad, que nos sorprendió, muchísimo, el apoyo, que tuvimos, de nuestros proveedores, del exterior, el 95% de ellos, dijeron, los vamos a apoyar, entendemos, que esto escapa a ustedes, y le vamos a aceptar, las condiciones de pago, las condiciones de pago, algunos, que cobran, una tasa de interés, que es internacional, o sea, que es mínima, es una tasa, ínfima, estoy hablando, de tasas, del 2 y pico por ciento, a 3 por ciento, no hay, o sea, pero muchos de ellos, ni siquiera, ni siquiera, te cobran, te cobran la tasa, y dijeron, bueno, tantos años, sabemos lo difícil, que es trabajar ahí, así que, los vamos a acompañar, los vamos a apoyar, y la verdad, que estamos, muy pero muy, gratamente sorprendidos. Sí, no, igual, a mí, bueno, apenas, porque, es la imagen nuestra, con empresas del exterior, por más que te apoyen, que son unos divinos, o sea, gracias a ellos, pero, en realidad, pasamos a ser país poco serio, entonces, ya no es el riesgo país, el riesgo país, me digo de todas formas, de la seriedad, lo que sea, hacemos todo. Claro, lo triste es que te apoyan, porque te tienen lástima, como te aprecian, no tienen lástima, te apoyan. Bueno, pero, no es tan así, porque sabe que, no solamente, yo lo que le digo siempre a nuestro equipo de ventas, que no solamente vendemos juguetes, sino que, digamos, acompañamos a los juguetes, con todo un trabajo de marketing, que es único, y que apoya a la marca 100%, entonces, la gente del exterior, nuestros proveedores del exterior, saben que acompañamos, a cada uno de los productos, o sea, todas las licencias que nosotros llevamos, las llevamos por igual, y que ese trabajo es 360, entonces, que no solamente vendemos juguetes, sino que hacemos un apoyo de marca, entonces, eso es muy importante también, y lo tienen en cuenta, y lo saben, y de hecho, bueno, ganamos muchos premios internacionales, como mejores distribuidores de Latinoamérica, en diferentes rubros, en diferentes categorías, pero principalmente, por acciones de marketing, entonces, bueno, eso también es valorable, ¿no? Ya que estás ahí, hablando de, mezclamos un poco el marketing, ahora seguimos con el mercado, el negocio, ¿cómo, cuando trabajas marca propia, es una cosa, producción nacional, pero cuando trabajas con licencias, que tienen, obviamente, sus manuales de marca, sobre las formas, qué se puede hacer, y qué no se puede hacer, ¿cómo ves la diferencia, entre lo que hace, con cosas nacionales, o con lo que viene de afuera, como para decir, che, qué bárbaro el impacto, que tiene la licencia, con respecto a lo que llega, con lo nuestro, o estamos bien posicionados, y hacemos buen marketing, con nuestras marcas también, que al consumidor, le llega, realmente, el mensaje, y, generalmente, generalmente, lo que viene de afuera, viene ya, acompañado de, por ejemplo, en el caso, yo te doy un ejemplo, del caso de Popatrol, viene acompañado de una serie, de una trayectoria, ya de un dibujito, en un canal, en los canales de Nickelodeon, entonces, es como que ya viene, acompañado con todo ese tema, de videos, y de todo lo que los chicos miran, entonces, y a su vez, esa marca desarrolla un montón de otras cosas, que son material, sobre todo, en cuanto a videos, que son de apoyo de marca, en cuanto, si lo comparás con lo nacional, es todo, que son cosas que nosotros tenemos que desarrollar, y en cuanto a nuestro mercado, es más chico, y a veces tenemos menos disponibilidad, digamos, de elementos, para desarrollar esos videos, por una cuestión de presupuesto, y una cuestión de que el producto, digamos, las unidades de producto, son mucho menos producidas, en cuanto a lo que produce una empresa, que es una multinacional, entonces, a veces, es mucho menos el material, que nosotros podemos generar, como contenido de apoyo a la marca, pero bueno, nada, generamos, igual nos arreglamos, y hacemos bien las cosas, y bueno, y sale el producto, y se vende, se vende bien, y muy bien. Pero, te voy a agregar una cosa, ya sea que el producto sea nacional, o que el producto sea importado, estamos hablando, de las mismas, de las mismas licencias, y los mismos dueños, o sea, para seguir con el ejemplo, de Popatrol, Popatrol, es una empresa canadiense, que está con Paramount, ¿no es cierto? Entonces, te viene de afuera, todo lo que te viene, pero, Paramount, acá por ejemplo, Nickelodeon, también está en Argentina, entonces, nosotros, todo lo que hacemos acá, en lo que es marketing, con las marcas que tienen, su pata local, que son, no te voy a decir todas, pero casi todas, tenés un apoyo, bastante importante, o sea, lo que te dice Cristina, el tamaño de mercado, vos no podés fabricar acá, el mismo producto, que es el importado, o sea, acá, por ejemplo, haces, todo lo que no tiene matriz, rompecabezas, cosas más básicas, como los disfraces, pero, pero lo que es marketing, este, no es, no es muy diferente, si es nacional o es importado, y te agrego otra cosa más, de la importancia del marketing, hace, mira como cambian las cosas, que hace, hace años atrás, vos cuando querías una marca, vos presentabas, una propuesta, y una orden inicial, y el que te vendía, en el exterior, se la terminaba vendiendo, al mejor postor, entonces, yo te ofrecía a comprarte, no sé, tres contenedores, nosotros te ofrecía, cuatro listos, vamos con el que tiene cuatro, hoy, no importa tanto, cuánto vas a comprar, sino qué plan de marketing, presentas, dentro de valores razonables, ¿no es cierto? Tampoco nos va a pasar un poquito. Sí, sí, hablando de condiciones generales, normales, digamos, irrazonables, el cliente gana, siempre la propuesta de marketing. Qué bueno, qué bueno, y qué marca, dentro de lo que es licencia, qué es lo que más, se rota en el mercado, a veces uno se sorprende, o sea, qué es lo que más sale, o sea, qué tipo de licencia, o qué marca, o personaje, es el que más se vende. Varia mucho, según la edad. ¿En esta época? Está muy segmentado, muy segmentado en las edades, por ejemplo, todo lo que es preescolar, es lo que te decíamos recién, o patrón, está muy fuerte, hace 10, 12 años. Después van apareciendo nuevas, por ejemplo, hay una licencia ahora, Bluey, es un perrito australiano, que viene muy fuerte, esa es de la BBC, hay algunas que antes no existían, empiezan a aparecer propiedades, de que están solo en YouTube, por ejemplo, que no están en televisión, Cocomelon, para chicos chiquititos, tenés Blue Club, y eso, en lo que es preescolar. Después, a medida que vas subiendo, en el rango etario, si estás hablando de barones, tenés las figuras, te gustan mucho, nosotros distribuimos todo lo que es Warner Brothers, y eso viene muy fuerte. Después tenés otras que se ponen de moda en el momento, y que las moves con acciones fuertes de marketing, por ejemplo, una marca, Aquido, que son como una especie de luchadores, que estamos lanzando ahora. y después en lo que es Nenas, tenés mucho de lo que es Arts and Craft, de armar cosas, Miraculous, Miraculous, que están muy fuertes. Después tenés en Nenas más chiquitas, lo que es Pili Pong, que está también muy muy fuerte, qué sé yo, muñecas, hoy por hoy igual, las Nenas ya no juegan tanto, tanto con muñecas como jugaban antes, pero bueno. Uy, mira, mi superhéroe favorito, estoy viendo, estamos viendo imágenes, estamos viendo imágenes, no, esto, la gente no lo está viendo, están viendo ustedes solos, porque ahora estamos pasando imágenes de Vulcanita, pero justamente recién pasaron a Batman, y me acompañan, es mi superhéroe favorito, y tengo mi muñeco de Batman. Bueno, mira, bien, bien, felicitaciones. Si no visitas, tenemos los Batman gigantes para sacarse fotos. Qué grande, sí, muy bien. Ahora nos va a perder en la mayoría de los supermercados, estamos terminando de armar todas las exhibiciones de Batman. Qué grande, muy bueno, me encanta. Batman, es mi favorito, yo estoy en Pilar, después me dicen dónde por Pilar, así que yo ahí llego. Ah, bueno, me acerco a ustedes. Coto, Tortugas, Beboy, Walmart de Pilar, bueno, Changomás es ahora. Changomás. De Pilar, así que sí, Carrefour también, así que tenés varios. bueno, tengo todo para él. Está todo el mundo, sí, sí, sí. Tengo una nena de 9 y una de 12, o sea, por el Miracul, todo lo que están hablando, los Pinipón, tengo Pinipón de cuando mi esposa era chica, tengo un juego de Pinipón, que lo guarda como oro, y cada tanto las nenas juegan con los Pinipón, de la época que su mamá era chiquita. Bueno, eso es una de las, perdón Ale, esa es una de las cosas que nosotros resaltamos muchas veces con las marcas, cómo hay marcas que traspasan las generaciones, y hay un montón de mamás que nos dicen que, bueno, mirá, mi hija está jugando con Pinipón, y la diferencia entre cómo era un Pinipón hace 20 años atrás, 30 años atrás, de lo que era un Pinipón, de lo que es un Pinipón hoy, y cómo esa marca perdura a través de generaciones. Y cómo se van adaptando a los cambios, y hace un tiempo, nosotros ya nos hemos cruzado, tenemos una relación con los Dimare, con el tema de Rasti, y cómo alguien una vez preguntó, en un vivo del LinkedIn que estábamos haciendo, cómo se manejaban con respecto a la tecnología, las consolas, la competencia, en realidad, el tema es que nosotros no competimos con la Play, ni nada de eso, sino que tenemos que, cómo nos subimos a la tendencia, entonces empezar a utilizar elementos de inteligencia artificial, o poner robótica, o poner un holograma, o poner, cómo poner unos nodos, donde lo enfocás con el celular, y esto te hace una realidad aumentada, como un dragón que aparece en el castillo que construiste, entonces con esos nodos que ellos le agregaban. Bueno, entonces digo, todas estas cosas es adaptar y acompañar, porque obviamente no competís con, no vas a competir con una computadora, con una Playstation, pero está bueno saber que podemos adaptarnos, y seguir creciendo, y acompañando a la lectora, para que después hijos y padres, porque padres, hasta los abuelos han jugado con este tipo de cosas, entonces digo, que las generaciones vayan compartiendo, y bueno, obviamente todos los proyectos de robótica, cosas para educación, pero desde los juguetes se pueden hacer un montón de cosas, y está buenísimo, lo que son impresionantes también son los cambios, nosotros por ejemplo distribuimos toda la línea de Roblox, y el mundo Roblox, es una cosa absolutamente increíble, yo me acuerdo de estar en plena pandemia, y haber visto un recital que hicieron en Roblox, y todos los avatares saltando en el recital, un recital de verdad, es increíble, y hoy tenés tiendas que están adentro de Roblox, por ejemplo, Pin y Pon tiene una tienda adentro de Roblox, una tienda virtual, o sea, físicamente no es controlada, pero está ahí, y mismo la creación, porque en Roblox, todos los juegos los crean los propios chicos. No, hasta incluso desde el punto de vista de marketing, se pauta dentro de Roblox, porque el chico mientras está jugando, ve pasar, como una publicidad, así como si fueran los carteles de la calle, ve pasar esa publicidad, y le llama la atención, clique ahí, y entra una publicidad, que quieras o no, es una publicidad para chicos, pero ve otro producto que le llamó la atención, entonces, está todo dentro de ese mundo virtual. El metaverso, el metaverso, llega para todos, y no solamente para los adultos, sino que los niños que ya son nativos, ya están inmersos en ese mundo, por eso las marcas están lanzando eso, hay gente que vende propiedades, tierras, construyen, hay galerías de arte, bueno, hay de todo en el metaverso, y marcas que hacen lanzamiento, para el mundo real, y para, creo que Coca-Cola lanzó una bebida, para el metaverso, o sea, es como que, es increíble, pero ahora quiero... Sí, sí, mi hijo mayor está trabajando en todo eso, y cuando me empezó a contar, el primer día ahí, me compré un terreno, le digo, ¿dónde te lo compraste? En Sandbox, y le digo, ¿dónde? Y ahí me empezó a explicar lo que era, yo no entendía nada. Le digo, pero, ¿y cómo? Me dice, sí, no, se valorizó un montón, está al lado de Sony. Claro, usá protector solar, si decís, claro. Sí, está bien, qué sé yo. Incluso ahora, hay muchas empresas, de juguetes, que están incursionando, los NFT. Sí, sí, ahora, antes de ir al NFT, y vamos a ver, si Vulcanita va a estar en el metaverso, se pone la juguetería del metaverso, se las dejo ahí planteada la pregunta, nos vamos a un pequeño corte, y volvemos con todo. Así que, vamos a la tanda, por favor. Dale, gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIT, vamos a cuidarte, en un FIT, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y bebederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y aparte trabajamos... Oh, ya aparecimos de golpe en el aire. Bueno, aparecí yo hablando de cosas del pasado, estábamos charlando, y bueno, y aparte, les digo, ya que estamos siguiendo la frase, estábamos trabajando aquí con la empresa actual, con el tema de, bueno, los juguetes, como les decía, con la cadena esta, mono, mono. Así que bueno, pero estamos en eso. Había dejado planteado la pregunta, si Vulcanita va a ir al metaverso, Roblox, y estar pautando cosas ahí, o todavía no. Mirá, nosotros como Vulcanita, específicamente, o sea, nuestra marca no. Las marcas que nosotros distribuimos, sí, eso te lo cuenta mejor Cristina. Sí, hacemos, hacemos pauta con casi todas, dentro de la plataforma, dentro de Roblox en sí, obviamente depende del target de edad del juguete, pero en la mayoría de los juguetes, donde son más seis, ahí estamos trabajando adentro de Roblox, con pauta para los chicos. Sí, y también en APPs, y en diferentes, viste, sitios donde los chicos juegan, principalmente de los jueguitos, ¿no? Y en YouTube. Pero, nosotros como Vulcanita, Vulcanita todavía no, pero está cerca, muy cerca. Así que estamos trabajando en eso. Y les hago una pregunta, ahí ustedes me enseñan, por desconocimiento, ahí estoy un poquito alejado, con el tema de canciones de la granja, con lo de Líder Music, digamos, de la granja de Zenón, todo allá, porque ellos sí estaban en momentos desarrollando merchandising y todo, y bueno, obras de teatro, más allá de todo lo que hace la granja de Zenón, han desarrollado juguetes también ellos, porque eso me perdí, conozco al dueño, a Kuki Pumar, pero me lo perdí hace un par de años, con la pandemia, y no sé si hizo juguetes o no. En un principio, hizo juguetes, se los hicimos nosotros. Ah, bueno, no estoy tan bien, estamos bastante, apuntamos bien. Sí, nosotros le hicimos lo que no era, lo que no era peluche. Y después, la verdad que se hizo complicado, porque no llegaban a entender las limitaciones de fabricar en Argentina, y se hacía muy difícil toda la aprobación de productos, y de pronto, no sé, nos pasaba, qué sé yo, el cuello del gallo, la forma no era compatible con lo que es una matricería. Una matricería de acá, claro. Claro, y la verdad, dijimos que bueno, que mejor que cada uno siga su camino. Sí, obvio, obvio. Y que yo se ocupe de fabricar. Me llamó la atención porque mucha gente no conoce que la granja de Zenón y todo es producto de un empresario argentino, y bueno, en su momento yo sabía que estaban haciendo las mochilas para el tema de Clarín, y todas las revistas genios de Clarín, lo que era que hacían. Claro. Y bueno, la vuelta al cole, entonces de repente tiraban algo en YouTube y de repente se vendía, no sé, 20.000 mochilas, una barbaridad, increíble. Bueno, eso es una marca que nació. Cada vez hay que entender que la fabricación tiene ciertas limitaciones. Te voy a contar una cosa para que veas hasta qué punto. ¿Viste la nave espacial, el Falcon, el de Star Wars? Star Wars, sí. Bueno, ese formato de nave no puede volar. Entonces cuando se hicieron los drones, el juguete de esos, hubo que modificarlo porque aerodinámicamente no podía volar. Y la gente de Star Wars tuvo que aceptar que se modifique la forma de la nave porque si no, el drone no volaba. Qué bueno, pero ellos aceptaron, ¿aceptaron o no? Sí. Por eso, Lucasfilm aceptaba, pero... Claro. No, terrible, terrible lo que... les cuento, ya que estamos, total, Generadores TV, es un programa de management empresarial PYME, todo el tema PYME, emprendedores, y esto es historia. Cuando yo estaba dentro de trabajar en Cotas cien mil años atrás, justo había una promo que era comprando, no me acuerdo, X cantidad de pesos, o sea, no me acuerdo qué moneda estaba en ese momento, comprando una cierta cantidad de pesos, más X, te llevabas un CD de Enrique Iglesias, y había una promo de Enrique Iglesias que eran gigantografías en cartón, como los standee de los cines, esos de cartón, que era... Y bueno, y el que proveía eso era Kuki Pumar, que era el líder music en su momento, y ahí los conocí, pero te estoy diciendo hace muchos, muchos años, y ahí los conocí, y que venían del mundo tropical, de la movida de la cumbia, que ellos eran disqueros, y cómo se fue reinventando, y después, años más tarde, trabajé en forma independiente con mi propia agencia de marketing, con un cantante que era David Bolson, y el de las canciones de TNF, de Resistiré, de todas esas, de las novelas, de Char y todas esas canciones, y Kuki Pumar fue una discográfica que con el líder music firmó para hacer la compañía de David, de David Bolson, y que venía con eso, entonces, yo tuve otro contacto con él, que ya estaba que representaba o tenía movidas y todo, y tenía licencias de María Elena Walsh, y me contó todas las licencias que tenía, y años más tarde, lo encuentro otra vez por la vida, con, ya, todo un departamento, todos los que lo asesoraban en música en un piso, los tiró por otro piso, y él se llenó de community manager, todo el mundo digital, Google, YouTube, y empezó a generar posicionamiento orgánico, pautado, todo, y terminó siendo uno de los referentes número uno de Latinoamérica en Google, o sea, es número uno, creo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, porque, más allá de que está en español, hizo un excelente trabajo, está muy bien rankeado, ya más allá del idioma, a nivel mundial. Sí, pero bueno, las marcas que quieren, se pelean las marcas para estar ahí adentro, y tienen que poner determinados límites, porque, por más que sea negocio, y entendió muy bien lo que era la economía colaborativa, del tema de los seguidores, que a veces, aunque vos tengas 15 millones de seguidores, y el otro tiene un millón, una parte de los tuyos va a venir para él, pero también una parte de él va a venir para vos, entonces, qué bueno hacer colaboraciones entre grandes y pequeños, y entender el posicionamiento, la verdad que, igual, bien, me invité a IDEA, vieron la institución IDEA, la del coloquio IDEA, la de la institución empresarial, yo tuve tres años liderando un área en IDEA, de ventas y marketing, y lo invité a que dé una charla para empresarios, para que vean su visión y todo, y claro, y contó su historia y cómo empezó de una disquería en constitución, que vendía discos de cumbia, a todas estas reinvenciones que se fue reinventando constantemente y apalancándose con los cambios que, obviamente, del cassette al CD, del CD al MP3, del MP3 a lo digital, de lo digital al sonido, a las plataformas, de las plataformas, y claro, y vas viendo todo el cambio y... Bueno, ahí tenés un ejemplo, sí, ahí tenés un ejemplo de una marca que trascendió lo que es YouTube, lo que es digital y bajó al juguete, que hay muchas de esas que hoy hay en día, sí, igual. Así es, es terrible. Yo digo, no, no, ¿cómo hay personas que tienen esa visión y se van reinventando constantemente y no bajan la guardia y eso que dice, yo muero con la mía? No, no mueren. Él entiende que el negocio va por otro lado y se adapta, cambia, se puede golpear y tropezar, pero sigue adelante. La verdad que, independientemente de la experiencia con el juguete, digo, pero me gusta decir a empresarios argentinos que hagan esto y bueno, y ustedes, volviendo a Vulcanita y a la empresa de ustedes, para no hablar, no es la nota para Kuki, volviendo a Vulcanita, digo, ¿cómo una empresa que arranca en los años 50, o sea, en el 50 y pico, y sigue adelante y con todos los cambios que han realizado, qué orgullo para todas las generaciones que han pasado, ¿no? Sí, y vos no te imaginas, bueno, sí, te imaginas por qué vivís acá, lo difícil que es mantenerse en la cima, porque llegar no es fácil, pero cuando llegas, mantenerse es más difícil todavía, y cualquier error, te caes, si no, mirá lo que le está pasando a Netflix ahora, es muy difícil y Argentina es un país que no te permite equivocarte, no te podés equivocar, no hay revancha, así que supimos a lo largo de los años ir achicándonos con los proveedores, nosotros íbamos a tener veinte y pico, treinta proveedores en el exterior y achicarnos con siete, ocho, trabajar mucho más fuerte y más concentrado con los mejores y con los que te trabajan, hoy, la pandemia incluso creo que cambió mucho la forma de trabajar en el exterior, nosotros antes nos veíamos con nuestros proveedores en las ferias, nos manejábamos por mail y si había algo muy complicado, bueno, hablábamos por teléfono y lo resolvíamos, hoy tenemos reuniones todos los meses por video en las que no solo participamos nosotros sino que participan los distribuidores de otros países y todos aprendemos de todo porque vos mirá lo que hacen en Brasil, en Colombia, en Perú, en Emiratos Árabes, en cualquier lado y todos son experiencias aunque los países sean diferentes de algo siempre sacás de otros países y llegás a un punto en el que te sorprende que empresas multinacionales te estén pidiendo consejos y te estén preguntando qué te parece si hacemos esto o hacemos lo otro y que encima te escuchen y que actúen en consecuencia después o sea hoy a mí me sorprende cómo todo funciona como una comunidad más allá de las diferencias de tamaño que puede tener una pyme argentina con una multinacional extranjera en realidad también lo que hacen es de repente uno ellos nadie conoce el negocio mejor que nosotros entonces ellos uno a uno les diga claro en Argentina y uno le dice bueno qué puede funcionar también desde el punto de vista del bolsillo argentino entonces de repente desarrollan un juguete que tiene un poco menos de funcionalidades o es un poquito más chico o es un poquito es un poco diferente pero está adaptado hacia el bolsillo latinoamericano en general porque toda Latinoamérica está más o menos más mal más bien pero estamos más o menos todos en el mismo barco entonces y eso es loable que nos acompañan también desde el punto de vista de desarrollo de producto ¿no? Un ejemplo con las figuras el público latinoamericano en general le gusta el producto grande con alto valor percibido cuando nosotros explicamos que nosotros necesitamos ver la figura de 8 cubradas de 12 cubradas y más sencilla para que no sea tan caro acá en Argentina y cuando después empiezan a escuchar que Brasil le dice lo mismo que Chile le dice lo mismo y a los 6 meses tenés la figura eso antes no existía y no solo eso y hoy tenés participando vamos al ejemplo de Batman tenemos al Master Toy que fabrica el producto en la reunión estamos nosotros pero está Warner Brothers también o sea ya son de 3 las reuniones entonces es una una sinergia muy importante que bueno y todos vamos para el mismo lado ¿no? claro en estos casos la acción que estaban realizando para alejar un poco a los chicos de la pantalla Cristina como de vacaciones de invierno como es lo que están preparando porque también está bueno yo he leído que tenían una acción que era alejemos a los chicos con 8 juegos que son clásicos para entretener pero digo ¿qué fue lo que se les ocurrió y qué es lo que están armando como para en vacaciones de invierno alejarlos un poco de la pantalla? bueno principalmente lo que nosotros hacemos hicimos activaciones en puntos de venta con tipo digamos hicimos exhibiciones focales con puntos focales bastante grandes en el caso de Batman de Popatrol de Miraculous en donde los chicos pueden ir acompañar a la mamá o al papá al supermercado o a algún otro local de retail y entonces sacarse una foto junto con su personaje favorito también dentro de lo que son vacaciones de invierno y más ya las semanas más cerca del día del niño va a haber activaciones en los supermercados y en otros en otros retailers en donde va a haber un meet and greet de los personajes favoritos estamos haciendo también acciones prosociales con varias fundaciones en donde nosotros ¿qué hacemos? acompañamos como marca damos juguetes mucha gente va y dona su juguete viejo y participa de varios juegos o de sorteos también lo que estamos haciendo es un momento en familia en donde los chicos van también a esos retailers y se sientan un rato y juegan con nuestros juguetes entonces digamos lo que queremos generar son experiencias a través del juego con Vulcanita y que se lleven los chicos ese recuerdo hacemos sorteos sorteos a través de las redes sorteos presenciales y además se llevan de recuerdo algo que nosotros desarrollamos para esa acción en especial así que es como que nosotros no solo hacemos marketing también y vendemos juguetes sino también creamos experiencias que eso es importante Sí, sí fundamental aparte ese momento que los chicos tienen con los juegos y es positivo no se lo olvida más como si es negativo también entonces digo está buenísimo generar experiencias positivas y que te acerquen a esos personajes a esas marcas pero sobre todo de la mano de lo que ustedes están generando para que siga creciendo la interacción de los chicos con los juguetes Así es Otra cosa que respecto a la fabricación nacional empezamos a hacer hace unos años y la verdad que nos está yendo muy bien con eso es estamos cambiando algunas pequeñas industrias que usábamos antes por cooperativas en barrios más carenciados en villas de emergencia y demás y la verdad que la garra que le pone esa gente al trabajo es un placer mandarles insumos para que ellos trabajen a Fasón y darles una mano ayudarlos para que salgan porque le ponen una garra que ninguna pequeña industria de las que utilizábamos antes le ponía Siempre a través de fundaciones que digamos nosotros trabajamos como la cabeza es una fundación y entonces a través de esa fundación generamos trabajo entonces eso es lo importante y la verdad que estamos muy contentos Muy bueno la verdad que eso hace muy bien y de paso están ayudando más allá que tengan muy buena terminación o compromiso de parte del proveedor digamos nuevo proveedor que han desarrollado pero también generan empleo apoyan a gente que se reinserte al mundo laboral tal vez estaba fuera totalmente fuera del mercado laboral y a partir de una fundación todo esto o gente que nunca trabajó o que no tenía posibilidades como los programas empujar para que los chicos tengan empleo y empresarios apadrinemos o demos también talleres para que aprendan en oficio la verdad que felicitaciones es muy lindo está muy bueno y quería preguntarles cuáles son los próximos pasos porque son son muy grandes entonces digo cuál es la visión de los empresarios como ustedes bueno nos vemos de acá tres años cinco años cuatro años cuáles son los próximos pasos dejando un poquito de lado obviamente el lío que tenemos en este país pero como acá se dieron cuenta que no hablamos ni de política ni de nada que se le parezca ni grietas esto es justamente casos de empresarios como ustedes y números unos que nos van dando sus tips herramientas reflexiones cómo han hecho cosas o qué hace casos de éxito hasta de fracaso también hay algo que salió mal entonces vimos cómo lo solucionamos tratamos de tener herramientas ¿cómo lo ven ustedes? yo te voy a decir una cosa cuando en el exterior a nosotros nos piden que hagamos forecast que hagamos proyecciones al 2023 y al 2024 vos te quedas pasmado pero ¿saben que vivo en Argentina? ¿cómo le hago una proyección al 2023 o al 2024? entonces siempre nos contestan lo mismo pero vos olvidate hacer de cuenta que pudieras hacer lo que quieras hacer olvidate del factor país entonces bueno haciendo las proyecciones y demás y te digo mal que mal van saliendo o sea que no creo que sea una virtud solo nuestra sino del empresario argentino en general somos bastante versátiles a acomodarnos a distintas situaciones y está bien para obtener el mismo beneficio trabajaremos el doble de lo que trabaja gente en otros países pero siempre vamos llegando pero siempre comprando los recovecos y vamos llegando y además nos vemos con una con una expectativa de no sé a nosotros nos gustaría por lo menos poder crecer de año a año un 20% seguro y como decimos siempre para adelante y seguir manteniendo perdón Juan y seguir manteniendo el mismo nivel de honestidad que tenemos desde hace más de 55 años entonces eso es importante o sea crecemos pero siempre siendo rectos que eso es es fundamental totalmente sabes que ahí recién yo miraba para abajo porque ahí hay gente que nos pregunta cosas por whatsapp porque tienen los datos te preguntan un mail whatsapp te preguntan por acá entonces la gente teleconecti les va a mandar ahí yo les dije a martín les va a mandar para que nos prueben al internet así que bueno otra vez nuestro obviamente sin cargo para que nos prueben así que estoy contento que estén mirando el programa gracias gracias que están mirando el programa y por otro lado después los copio en un mail ahí con los dueños para que les manden así que bueno la verdad un lujo haberlos tenido ya ahí vamos a quedar en contacto en privado que martín nos va a copiar y para hacer próximas cosas y un día podemos armar un linkedin en vivo nosotros tenemos los programas en linkedin también así que después les cuento bien y lo hacemos así que bueno les agradezco muchísimo gracias a ustedes gracias a vos la verdad gracias muy agradable el programa me alegro me alegro muchísimo un placer que hayan pasado bien como la pasamos nosotras muchísimas gracias por supuesto gracias hasta luego un lujo tener a estos empresarios de Vulcanita empresarios argentinos que nos exprimimos bastante sacamos bastante hipo no los dejamos que respiren prácticamente así que bueno ahora les pido la placa de consejo de expertos así vamos a nuestro próximo invitado consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria no salió el audio pero no sé qué está pasando vamos con todo con Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociados y un tema tremendo el cripto corralito se puede dar el intervencionismo que pregunta ¿cómo va Diego muy buenas tardes? bien todo bien acá postoperatorio me arreglé un dedo así que nada desafiante pero no nada me quebré la última falange y bueno estoy en rehabilitación pero me dificulta para escribir no para hablar así que para la radio estoy más que bien y bueno nada la idea es comentar un poquito el tema del caso de Celsius no sé si quizás estás un poco al tanto pero tras la caída de Luna de UST digamos que que tenía todos sus protocolos de de la parte de contratos inteligentes y demás que bueno que colapsó todo ese ecosistema muy poco tiempo después empezó a haber rumores sobre falta de liquidez de otro de los proyectos en donde bueno Celsius que es una es esta empresa que justamente permitía este esquema de finanzas descentralizadas en donde los colaterales estaban todos en criptomonedas obviamente al empezar con toda esta catástrofe de mercado a empezar a caer el valor de las criptomonedas es como que bajaron sus colaterales mientras sus obligaciones en dólares seguían activas de alguna forma y cada y cada vez creciendo entonces bueno empezó a correrse el rumor de esta falta de liquidez y de alguna forma la empresa hizo lo que a nosotros nos deja tan mala memoria perdón no mala memoria sino tan feo sabor de boca por la memoria no tan reciente que es lo que nos pasó a nosotros en 2001 o sea la empresa dijo muchachos acá no retira más nadie entonces digo qué pasa cuando el intervencionismo o estas medidas vienen de parte de una empresa o sea uno obviamente cuando compra o forma parte de un proyecto compra alguna forma el riesgo de las empresas que están invertidas en ese momento los que tienen que forman parte del ecosistema y bueno de alguna manera es importante analizar digamos cuáles son las reglas de gobernanza que quizás es algo que se habla muy poco uno cuando compra quizás una criptomoneda piensa no bueno va a subir el valor va a bajar pero cuando las reglas de juego sobre cómo sigue el proyecto las pone una sola empresa y de repente puede tomar una decisión como esta decir bueno listo se suspenden todos los retiros porque pienso que va a haber una corrida y va a caer el valor de mi moneda y no sé cuándo te voy a dejar retirar de vuelta es cuando quizás ahí empieza a haber un poquito de ruido o de pánico que quizás es algo que puede seguir pasando si digamos si seguimos en este mercado bajista entonces bueno un poco comentar un poco el caso digamos sobre el 2001 y lo que fue el corralito a los que somos de acá no tengo que explicarle nada porque creo que todos en mayor o menor medida lo sufrimos el tema de no tener acceso al dinero que nosotros depositamos pero digamos toda esa voy a ir un poco en contra de mí mismo y todo ese descrédito que tenemos contra la banca tradicional en Argentina no solo pasa con los bancos tradicionales sino que por ejemplo en este caso pasó con Celsius que es una empresa de la recomendación en este sentido involucrarse en la toma de decisiones y entender quién puede llegar a tomar o sea si este tipo de decisiones son posibles y quién puede llegar a tomar esa decisión por ejemplo cuando empezó el problema con Celsius incluso Binance tuvo suspendidos los retiros por un periodo de tiempo porque había algo un problema técnico con la red de Bitcoin entonces no se podían hacer retiros de Bitcoin desde Binance entonces bueno ahí también fue una señal de alerta fuerte pero por ejemplo no es el caso pero si Binance hubiese querido decir bueno suspendo por tres días los retiros y obviamente la cotización después es la que sea quizás puede hacerlo o sea hay que analizar quizás los términos y condiciones a los que uno suscribe cuando trabaja con el exchange así como cuando uno compra digamos una acción tiene que saber cuáles son las reglas de gobernanza de la empresa o cuando uno compra una cripto saber qué puede o no puede hacer todos los los actores relevantes dentro de bueno de esto que se llama de la gobernanza hay algunos que son descentralizados donde el que más monedas tiene más puede votar y dentro de ese universo digamos de lo que se llama los DAOs que son estos sistemas de toma de decisión descentralizada a veces se somete todo a decisión de los DAOs o a veces se somete una parte más chiquitita básicamente para no aburrir mucho y no ser muy largo el punto es tratar de estar al tanto y atentos de cómo es la toma de decisión cuando yo me meto en un proyecto cripto no todo es lo mismo y digamos traer el caso de que tranquilamente puede ser que de repente alguien dijo muchachos se está yendo para abajo de la cotización frenen y al día de hoy Celsius no normalizó todavía los retiros o sea gente que puso dólares y que hoy en día no sabe cuándo ni cómo va a retirar y cómo cuando hablamos de intervencionismo ¿el Estado puede llegar también a meter mano ahí adentro o no? y bueno es un poco la gran discusión que tenemos dando vuelta los Estados como concepto las cripto buscan justamente que los Estados no intervengan con lo cual no está regulado por ningún Estado bajo la soberanía de ninguno que ninguna agencia de control gubernamental lo pueda regular pero bueno obviamente estamos viendo avances en cuestión de regulación yo creo que la regulación más sana va a terminar siendo la que evite que se cometan delitos usando las criptomonedas pero que a su vez no pretendan alterar el mercado o digamos influenciar de alguna forma en la cotización porque justamente de alguna manera lo que lo que se busca desde el ecosistema cripto es un mercado 24-7 que opere libre o sea si algún proyecto quisiera trabajar como se trabajan los mercados de capitales podría hacerlo tranquilamente y hacer un proyecto en donde solamente se cotice de 9 a 5 y de lunes a viernes y con ciertas reglas y estar regulado bajo el Estado pero justamente lo que buscan estos proyectos es poder operar sin esa red de seguridad lo que trae muchos riesgos pero también obviamente al que le va bien le trae mayores beneficios entonces yo creo que ahí va a haber una discusión que se está por ver todavía de hasta dónde se avanza con la regulación y a partir de dónde es necesario dejar que las cosas se ven y caigan por su propio peso y por último cómo está que siempre nos traes noticias cripto más allá esto ya es más de noticias que temas regulaciones o legales el Ethereum que era tenía algunos trabitas o unos inconvenientes un poco de incertidumbre estuvo generando cómo está el mercado de Ethereum porque el Bitcoin ya es muy conocido pero el Ethereum que era la segunda en importancia también como que según los revalores ¿no? Sí, a ver lo que tiene por delante Ethereum es lo que se llama el merge digamos la fusión entre las dos cadenas el cambio de sistema de consenso y un sistema de validación de operaciones que va a ser mucho más amigable con el medio ambiente que bueno que justamente se está tomando o sea están diciendo que iba a pasar desde hace un año y pico pero se lo están tomando con mucha cautela porque justamente cualquier cosa que funcione medio mal o que no esté de acuerdo al plan puede causar una catástrofe digamos en toda la cadena entonces están haciendo test y un montón de validaciones y pruebas y demás supuestamente o sea siempre ya viene ya viene ya viene y siempre todavía falta todavía falta todavía falta se supone que una de las últimas pruebas fue la que la que pasó la semana pasada que pasó en forma exitosa y bueno la oscilación que fuimos viendo en el precio generalmente tenía que ver con eso era Ethereum de repente sale una noticia de que algún test no salió 100% como esperaban y se va a demorar entonces bajaba y después la prueba salió bien y subía porque en realidad lo que se espera es que justamente a partir de que pase esta fusión todas las o sea la parte de de las lo que sería la parte de las preocupaciones ambientales en cuestión de Ethereum serían muy muy menores con lo cual es esperable que mucha gente que está en Bitcoin se pase y mucha gente que no está en cripto entre en Ethereum directamente entonces bueno la especulación es un poco eso que una vez que esté funcionando de que ande bien y que no haya ningún problema de lo tecnológico Ethereum pueda ganar muchísimo protagonismo pero a ver de vuelta no soy asesor financiero ahí para eso hay que hablar con el Kukiar pero yo o sea desde lo que yo veo de lo tecnológico yo creo que al tener mucha más escalabilidad y mucho más usos y digamos tener contratos inteligentes en este y un montón de cosas construidas sobre su cadena me parece que es una tecnología que puede aportar muchísimo más valor que Bitcoin que solamente es reserva de valor totalmente vamos a hablar con Ale Kukiar le podemos preguntar también o Adriana Méndez que está una experta en el mundo cripto que nos va ahí entre el metaverso y la cripto Adriana es metaverso o sea pero bueno eso será otro tema para discutir con ella vámonos realmente con esta con esta inquietud que nos dejó ahora el amigo porque la verdad que digo digo el lunes va a abrir con buenas noticias ahora pero esto también nos dejó una inquietud pero creo que nos está ayudando a que nos cuidemos entonces lo voy a tomar como algo positivo el intervencionismo desde el punto de vista que no nos que no nos tome nada de sorpresa que estudiemos más y que estemos más conscientes de donde vamos a hacer algo o no lo tomo como algo positivo te das cuenta la buena noticia la buena noticia es que si te agarró Celsius adentro y no podés sacar las cosas es una mala noticia si vos todavía no te metiste o te metiste en otras y tenés plata y la vas a invertir la buena noticia es que ahora sabés cómo vas a hacer para que no te enganchen perfecto grande bueno muchísimas gracias Diego Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociados como siempre con nosotros dándonos muchas herramientas para que nos cuidemos gracias Diego un gran abrazo y buena semana que se cure el dedo dale abrazo nos vemos bueno y ahora seguimos con todos al corte así presentamos en el próximo bloque a Ignacio Martín muchas gracias permite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires el monóxido de carbono es altamente tóxico para prevenir intoxicaciones coloca en tu casa rejillas de ventilación hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios de tu localidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ignacio Cuartino, muy buenas tardes, cofundador de AD Comunicación, con un tema que es actualidad del mundo de los negocios en Uruguay. Como siempre, nuestro hermano desde Uruguay, nuestro hermano país. ¿Cómo va Ignacio? Buenas tardes. Bueno, que tengan buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Tuve una salida hoy de mañana, por eso me quedé chico de buenos días. Buenas tardes. Acá desde Montevideo, muy londinense también. Creo que en Buenos Aires está muy parecido. Acá está lloviendo, Paul. Ah, ya está lloviendo. Bueno, acá estamos todavía con mucha niebla. También hubo lluvia de tarde, pero bueno, con la terminal de puertos bastante caótica en la semana, el fin de semana, sobre todo sábado y domingo, que estuvieron cerrados los puertos. Mucha gente llegando a las 5 o 6 de la mañana, o sea, la jornada del lunes de hoy, compidiendo como zombies. Sigue siendo muy fuerte y me parecía que era la excusa para empezar esta charla, contando que, bueno, el calentamiento que tuvo el dólar blue en Argentina, sigue siendo una excelente excusa para que los turistas uruguayos, uruguayos y uruguayos, invadan Buenos Aires, fundamentalmente durante los fines de semana. La demanda de pasajes es brutal, la demanda de locación es brutal también, ¿no? No hay lugares para quedarse en Buenos Aires. Si uno es turista uruguayo y quiere ir ese fin de semana, tiene que resolver la situación habitacional dos semanas antes, porque no hay ninguna de estas plataformas ni aplicaciones que reservan hoteles y departamentos, porque está todo colmado, absolutamente todo colmado. Y eso que la vida, digamos, para el argentino a vivir allá es caro, el que va de vacaciones también, porque justamente el dólar para nosotros está muy en contra, pero la verdad que se reactiva todo, pero muchos están yendo a vivir y a trabajar allá. Exactamente. Bueno, mientras viven allá, cobran, acá en Uruguay en este caso, cobran en pesos uruguayos, los transforman en dólares y hacen el famoso puré en Argentina, ¿no? Es la táctica. Y los uruguayos, los turistas, aprovechan mucho también para llevar sus dólares o los pesos que ganan y cambiarlos. Ahora hay una metodología a través de una tarjeta que se llama PREX, que cambian los pesos uruguayos argentinos a una cotización muy parecida a lo que es el dólar paralelo. Vas a ver que cuando veas uruguayo una tarjeta violeta, en lo que son los pagos fáciles de acá de Uruguay, se pueden conseguir esa tarjeta. Rápidamente se hace el trámite y ya transforman los pesos, ni siquiera los dólares, ya los uruguayos los transforman en argentinos y pagan todo con débito, ¿no? Pero la verdad que es, la verdad, yo estuve, estos dos fines de semana tuve que viajar para Buenos Aires y es impresionante la cantidad. Hubo vacaciones en julio, en Uruguay las vacaciones de julio fueron las dos primeras semanas de julio, ahora son en Argentina, ¿no? Sí. Y de todas maneras los fines de semana, ya después de vacaciones y todo, la demanda es muy alta. El último fin de semana de agosto va a ser tremendo también porque hay un día, un fin de semana, el jueves es feriado, muchos van a ser el viernes puente, y ya las empresas de buques tienen seis frecuencias diarias, disparate, salen cada diez minutos. Vamos a ver cómo sigue la situación, sí que bajó un poco el dólar en Argentina, hoy sí que hubo cierta paz cambiaria, por decir una manera, ¿no? Creo que bajó como 20 pesos, pero para los uruguayos sigue siendo excesivamente competitivo, aunque ves que hay un, ya se ve la inflación de todas maneras, ¿no? O sea, los que viajan seguidos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de, al revés, ¿no? Los argentinos que vienen a Uruguay, algunos van a vivir, ahora el sector del turismo está muy preocupado, porque lo que ocurrió en este último tiempo es, vienen a vivir o a trabajar en Uruguay, pero después está todo ese sector que esperan los turistas argentinos a que vengan a dejar también los dólares que los argentinos ahorran para gastarlos en Uruguay. Hubo una reunión en este fin de semana, del grupo Solanas, donde se reunieron todas las partes más importantes del turismo de Punta del Este, expresando cierta preocupación, porque las vacaciones de julio, dicen que si bien hubo actividad, no fue la esperada, y lo que está pasando con las vacaciones entre los argentinos que van a Uruguay a descansar en invierno, si bien hubo una capacidad, la capacidad de hoteles fue bastante interesante, no llegó a colmar tampoco las expectativas, y eso hace poner un poco de las barras en remojo de lo que puede ocurrir en verano, que es el gran momento, ¿no? Hay una diferencia cambiaria, llegó a ser de 7 a 1 en el momento, ¿no? O sea... ¡Wow! Muy grande esa diferencia, ¿eh? Demasiado. Uruguay, para el argentino, está hecho un fuego. Entonces, obviamente hay un sector, siempre decimos lo mismo, ¿no? El argentino que no importa, está más allá de bien el mal con respecto al económico y que va a Uruguay. De hecho, respecto a la prepandemia, los datos que registró el Ministerio de Turismo de este verano, dicen que si bien llegaron menos turistas que en 2019, en este verano de 2022, los turistas que vinieron, tanto de Brasil como de Argentina, gastaron bastante más, o sea, mayor poder adquisitivo. Creo que la táctica ahora de las autoridades va a ser desapostar al turismo de mayor poder adquisitivo, tratar de apañar un poco más, ¿no? A ese público. Recién me estaba viendo en las redes, el director de turismo viajó a Río, por ejemplo, para captar el turismo LGBT. Siempre se hace un congreso, el turismo LGBT deja una cantidad enorme de divisas, ese turismo, ese público, y Uruguay se quiere empezar a ser cada vez más sólido, más fuerte, para estimular la llegada del turismo LGBT, no solamente de Argentina, de Brasil, sino de todas partes del mundo. Sí, qué barbero. Y para ir terminando, ¿cómo ves esto de, porque una cosa es el turismo, obviamente, que es parte de la industria y hay muchas pymes de turismo y todo, pero estas reacciones que tenemos nosotros extrañas con respecto al dólar, la gran inflación, todo, que abrimos el grifo para que ustedes vengan con dólares allá y les haga todo más barato, como eso que se viralizó de una turista norteamericana, que decía, mirá, qué barato que es esto regalado, y mostraba todo lo que decía, pobre gente, la que vive acá, acá podemos cobrar de todo esto. Monumentos de la familia Kirchner, lo escuché a varios economistas diciendo, no, que tendrán que tener monstruos de la familia Kirchner. Es porque, en realidad, lo que está pasando es que los argentinos vienen y instalan sus negocios en Uruguay. Los uruguayos no exportan prácticamente, hubo, durante el kirchnerismo, hubo negocios que se fundieron, por ejemplo, las bicicletas, que se portaban bicicletas de Uruguay y Argentina. En un momento de eso, creo que fue el gobierno de Kirchner, en el último periodo del gobierno de Kirchner, eso se cortó, y la empresa tuvo que cerrar, y así con fábricas de ropa, la industria textil que tuvieron que cerrar. Entonces, como que fue como un desprendimiento, esa frase que dicen, que cuando Argentina es torno a Uruguay, se agarra flor de refrio, ya desde hace un tiempo no es tan así, obviamente que incide, porque el turismo tiene una participación muy importante en el PBI, pero si no fuera por el turismo, te diría que Uruguay no podría prescindir de Argentina, porque es muy difícil decir, es muy fuerte, es muy importante la influencia, pero ya no es lo que era en otros tiempos. La preocupación, te diría, radica más hoy en todo lo que son, por ejemplo, los departamentos del litoral, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, Soliano, que es la parte baja del litoral, a los intendentes de esos departamentos le genera mucha más preocupación el contrabando, la cantidad de productos que la gente se trae de Argentina fue mucho más barato, y todo lo que afecta a los comercios de esas ciudades. Esa es una preocupación que no se le ha encontrado solución, sobre todo después de que terminó la pandemia. Cuando estaba la pandemia, fronteras cerradas, todos los supermercados del litoral tuvieron su bonanza, solo se podía comprar en su ciudad, no había necesidad de cruzar, no se podía cruzar la frontera, hoy eso sí es una preocupación latente, y el gobierno, por más que quieran sacarle el IVA a algunos productos nacionales, no hay forma, se cruzan la frontera para llenar el tanque de combustible también. La verdad que en esos pequeños casos de microeconomía, en realidad es cuando vos ves que se afecta la coyuntura de la economía uruguaya, o sea, los pueblos se ven afectados por la situación argentina, y en el turismo, pero no lo que tiene que ver con grandes empresas. Bueno, maravilloso, como siempre Ignacio, te agradezco muchísimo, un gusto estar en contacto, un gusto estar ahí del otro lado, desde Uruguay, dándonos la visión, y no solamente desde tu mercado, sino como ven el nuestro, así que somos hermanos, estamos muy cerquita, así que ojalá que mejoren de este lado las cosas, como para poder seguir coparticipando, que haya turismo para allá, pero más consciente, y que ustedes lo puedan tener, y nosotros podamos acceder, y sea todo más normal. Así que ese es el deseo. El desequilibrio favorezca a todo, que haya un poco de paz. Así que bueno, Ignacio, la verdad que un gusto como siempre, un gran abrazo, y gracias por estar siempre con nosotros. Un abrazo Juan, que tengas una buena semana. Igualmente para vos y los tuyos. Bueno, Ignacio Cuartino, el cofundador de ADE Comunicación, un lujo y un gusto que nos damos siempre de tenerlo, y ahora pasamos directamente, porque tenemos un problema técnico, que no sé quién está pasando con las plaquitas, vamos directo con Guillermo Alijas, que es director de consultoría de Grupo Generadores, una empresa que conozco un poquito, con un tema que es muy bueno, que es el plan de gestión de clientes para pymes. ¿Cómo te va, Guille? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Pequeño tema, ¿no? Sí, bueno, bueno, hermoso. Un plan de gestión de clientes dentro de una pyme, y como nos pusimos de acuerdo desde el primer día, tratar de dar pequeñas metodologías sencillas para temas muy complicados. Y armar un plan de gestión de clientes en una pyme, donde generalmente faltan los recursos, corren las urgencias, ponerse a pensar en la planificación de esas cuentas, sin duda es un desafío, ¿no? Como todo lo que implica en una pyme, poder sentarse a planificar acciones. Me pareció, para esta charla de hoy, fijar tres puntos claves que toda pyme debería tener si tiene intención y desea y necesita seguramente armar un plan de cuentas. Esos tres puntos, primero los nombramos, después los podemos desarrollar, pero el primer punto es buscar, de alguna manera, y cada empresa tiene la suya, la segmentación de esa cartera de clientes. No todos los clientes son iguales, así que, punto número uno, una muy buena segmentación. Segundo, pensar qué tipo de actividades o de gestiones son las que ese tipo de clientes requieren para poder ser gestionados. Recordemos, no todos los clientes son actuales, o sea, podemos llegar a tener clientes perdidos, clientes inactivos, inclusive la necesidad bastante latente en mercados turbulentos como el de la Argentina, de estar con la necesidad de buscar nuevos clientes, sea en el territorio nacional o en el exterior. Y el tercer punto, sin duda, es las herramientas. Qué herramientas necesita esa pyme, esa fuerza de venta, esa estructura, para poder gestionar un plan de cuentas. Segmentación, acciones, o plan de acciones, y por último, herramientas. Con respecto al primer punto, es interesante entender que los clientes deben ser segmentados o clasificados de algún punto. Hay una tendencia muy grande en nuestras pymes, es decir, quiénes son nuestros clientes es importante, cuando uno habla con un director o un dueño de pyme o un vendedor, y le preguntamos, ¿cuántos clientes estás gestionando? ¿Cuál es tu cartera de clientes? Y generalmente nombran un número, y ese número responde a específicamente los clientes que están activos, a los que están comprando, a los que habitualmente semana a semana o mes a mes le hacen pedidos o le levantan pedidos o le gestionan notas de trabajo. Y hay un sinnúmero de clientes y de cuentas que están dentro del ámbito de la gestión comercial que deben ser analizados. Clientes con menor frecuencia, clientes con ticket menos importante, tal vez. ¿Por qué? Porque uno de los puntos para segmentar es no solamente lo que me compran, sino lo más importante, ¿qué es lo que no me compra un cliente? ¿Lo que no me compra? ¿Se lo está comprando a otro? ¿Tengo la competencia metida dentro de mi cliente ocupando espacios que por ahí, no digo desplazarla, poder compartirlos? Entonces, uno de los puntos, y seguramente va a ser charla de algún otro programa, Juan, es entender cómo podemos armar una metodología para segmentar esta cartera con lo que me compra y con lo que no me compra, con el potencial. Porque una cosa es un cliente que compra 10.000 unidades de algo, de tiempo, de unidades, de productos tangibles, o aquel que me compra 5.000 unidades con un potencial de crecer a 15. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un cliente que me compra 5 con potencial de 15.000 o uno que me compra 10.000 y que no puede aumentar su potencial? Entonces, no todos los clientes requieran el mismo plan de acción ni las mismas acciones y esa segmentación es clave. Entonces, segmentar entre clientes y su potencial. Y no nos olvidemos de todos esos clientes que están inactivos. Que alguna vez fueron nuestros clientes, consultas, los conocemos, nos conocen, pero no hace mucho que no tenemos transacciones económicas. Entonces, una buena segmentación de cartera, punto número uno. Punto número dos, cada una de esas carteras de clientes, vamos a poner clientes A, B, C, primeros, segundos, terceros, pongámosle el número que tengamos ganas. El segundo punto es armar un listado de acciones comerciales. Y cuando hablamos de acciones comerciales, uno piensa rápidamente en una pyme en el vendedor. Ahora, las acciones comerciales surgen desde muchas áreas de una pyme. Puede ser, obviamente, desde el área comercial, el principal activador. Si tenemos un pequeño área de marketing, podemos entender que el envío de un newsletter, una documentación de un caso de éxito, o cualquier tipo de comunicación de novedades del mercado, es una acción de gestión de cartera. no nos olvidemos que los titulares de las pymes también sería importante que estén en ese plan de cuentas, ¿no? O sea, no digo con todos los clientes, pero con algunos clientes con importante potencial para el desarrollo, el titular de la pyme acercándose dentro del plan de gestión. Entonces, dependiendo del cliente, armar un listado de todas las acciones que uno puede realizar desde una pyme, y ahí viene la otra pregunta, ok, todas estas acciones, visita, envío de newsletter, invitarlos a almorzar, ¿con qué frecuencia, Juan? Esto lo hacemos semestral, trimestral, bimestral, todas las semanas, entonces, ¿qué tipo de acciones? Y esas frecuencias, teniendo en consideración la cartera, nos va a dar un volumen de gestión semanal, quincenal o mensual, y ese es un plan de cuentas bastante interesante, porque ya no es, salgo el lunes a ver qué es lo que tengo que realizar con mis clientes, no puedo planificar cuántos visitar, a cuántos enviarles un presente, o a cuáles tengo que invitar a almorzar, o a cuáles invito a una charla técnica, por ejemplo. Para poder medir es ideal, porque estamos midiendo una gestión y no estamos esperando un resultado, empezamos a ver desde la venta del lado de la gestión, no desde el lado de objetivo resultado, que el resultado es forense, si no se cumple, está muerto, y después no podemos levantar más. Entonces, muy buena la apreciación, y ahora viene el tercer punto que también así le seguimos sumando. Antes de pasar al tercer punto, eso que dijiste, Juan, es clave, ¿no? O sea, si yo puedo tener un plan de acción y lo puedo medir, puedo llegar a tomar medidas previas a la finalización de un periodo de resultados. O sea, como dijiste, los resultados de venta son forenses, una vez que están, están, se pueden analizar, pero no se pueden modificar. En cambio, el plan de acción sí se puede modificar. Puedo saber si, por ejemplo, tenía planificada 20 visitas en una semana y realicé 10. No sé qué, pero me está faltando algo, ¿no? Seguramente. El tercer punto son las herramientas. Me están faltando unas 10, casi como el 50% de lo que tenía que hacer en una semana no lo hice. Ahí hay un punto que algún día discutiremos, que es, si no tengo gestión, no tengo resultados. La verdad que en ventas pasan cosas particulares, ¿no? Uno puede no tener gestión e igual tener resultados. Pero es difícil sostener una performance de buenos resultados sin gestión comercial. Hay vientos de cola, hay suerte, hay casualística, pero esa casualística tiene una frecuencia muy errática. En cambio, la gestión es un trabajo constante. Difícilmente, ante buena gestión, difícilmente tengamos malos resultados. Pero es muy factible sin gestión tener absolutamente ningún resultado. Pero no me olvido del tercer punto, Juan, herramientas. Y cuando hablamos de herramientas parece algo extraño, ¿no? Es decir, wow, tengo que hacer una gran inversión en marketing. A ver, las herramientas pueden tener, por ejemplo, que un vendedor tenga las muestras en el baúl de su auto. Las muestras del producto. que tenga acceso a un sistema para hacer una consulta, por ejemplo. Que pueda tener desde el área de marketing, newsletter que salgan semestral o quincenal o semanalmente con las novedades. Poder tener algún material de merchandising que tenga que ver con replicar la presencia en el cliente. movilidad, política de viáticos. A ver, herramientas son todos los elementos virtuales o físicos que esa estructura comercial requiere para poder ejecutar el plan de acción. Entonces, si tenemos una buena segmentación de cartera de clientes, no por lo que me compran, sino además por lo que no me compran. Si podemos listar esas acciones, planificarlas con una frecuencia determinada, tenemos un plan para poder supervisar y ese plan va a determinar una N cantidad de herramientas. Y esas herramientas, si las podemos previsionar, el ejecutivo comercial va a tener, el vendedor, el encargado, el nombre que le queramos poner en nuestras queridas pymes, va a tener un plan de trabajo. Claramente, lo importante de esto, el cliché de esto es que esto es algo factible de poder hacer. Esto no requiere de una gran tecnología ni requiere de fórmulas mágicas, requiere de pensar en nuestros clientes, poder segmentarlos, entender qué es lo que no me está comprando, cuál es su verdadero potencial y planificar acciones. Sin eso y sin las herramientas que las ventas ocurran, a veces es un poco suerte y en venta la suerte existe, pero muy erráticamente. Trabajar y gestionar, cumplir con los indicadores de gestión, cumplir con el plan no es opcional, Juan. Es necesario cumplirlo. Los resultados van a aparecer mediano o corto plazo, sin gestión, sin gestión no hay ventas. Definitivamente. que grande, de la mano de Guillermo Alija, director de consultorios de grupos generadores, la verdad, un lujo, Guille, me encantó, súper claro, excelente el cierre, también acá me indica Tincho de Estés, para nuestro productor, a quien agradezco, como siempre, y que esté trabajando con nosotros desde un viaje que hizo él, que está trabajando y acompañando, así que muchas gracias, Tincho, te lo digo también públicamente como privado. Muy bueno el cierre, seguimos acompañando a Guille, espero que puedas quedar con nosotros un rato más. Vamos al corte, así después vemos va a ser que lindo producto el que viene ahora. Estamos todos tentados con el que viene, no digo más nada. Muchas gracias, vamos al corte. Gracias. Gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tembera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar a Alejandro Rapaña el cofundador de Labro Yetera ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros acá donando tu tiempo a Generadores TV Sigue desde el otro bloque Guillermo Alija director de consultores de Grupos Generadores quien está acá para hacer nuestro mini consultorio PyME así vamos charlando juntos de cómo están las cosas pero bueno yo conozco la brochetera lo he visto en vivo y en directo en la casa de un amigo tenía cuando vi que llegabas vos dije que me encanta yo que soy gordito y me encanta así que contaros cómo cómo se les ocurrió la idea y ahora en un ratito vamos a ver las imágenes mientras hablemos se van a dividir las imágenes para entender lo que es la brochetera pero contar cómo se inició esto por el 2020 la crearon Exactamente Juan esto surgió en plena pandemia en 2020 una idea de mi hermano y socio ahora que nos mandó el típico chat porque nosotros ya venimos del palo agropecuario yo trabajo con mis dos hermanos y bueno tenemos varios chat y en el chat de administración me acuerdo mi hermano Pablo mandó el formato dijo tengo una idea una idea buena que no existe en el mercado y ahí nos pasó un dibujo que había hecho en un cuaderno esto va a salir para para el tema verduras para el tema vegetariano para lo vegano para que vuelva a encender la parrilla vegetariano que haya una convivencia entrelazador propiamente dicho el típico el gordo panzón que miraba miraba gente que cae con verduras y bueno las miradas cruzadas y dijimos acá tengo que dar una solución tiene que volver la convivencia así que nos mandó fotos empezamos con un herrero amigo prueba y error hasta que surgió bueno hay una imagen esa la XL pero ahí está la clásica esa surgió la brochetera clásica salimos con un monoproducto esto fue en septiembre de 2020 y enseguida tuvo una aceptación increíble empezamos con Instagram empezamos a publicar fotos nos contactamos también con influencer a ver si nos podían dar una mano obviamente todo influencer que tomaba nuestro mensaje lo veía como una novedad un producto novedoso novedoso y les encantó el producto empezaron a publicar y bueno así fue el crecimiento exponencial en seguidores en Instagram y bueno la verdad que fue y fue un diciembre bueno me acuerdo septiembre de 2020 empezamos con vendiendo 120 unidades después en octubre 300 y pico noviembre 500 y bueno diciembre con navidad fueron mil y pico de productos que era y esta es la la brochet sin pinchar producto o sea que la novedad estaba buena yo probé en la casa de un amigo en Uruguay que había hecho unos langostinos y le había metido unos morroncitos y era con un poquito de aceite de oliva un pimentón y directo al fuego la leña quedaban buenísimos y al último le dio el toque tostadito para bajar el fuego podés hacer lo que querés y no lo que querés la idea original Juan surgió con el tema verduras y el intercambio de opinión pero esto sirve para todo como dijiste vos langostino el otro dice uno de langostino camarones pulpo espectacular después uno de pollo portobelo y panceta espectacular una entraña con una panceta la panceta que la enrollás así también queda espectacular pero podés hacer uno se hace creativo en la parrilla y después puede por ejemplo otro día churas pusimos las mollejas los chinchulines que realmente la manipulación el manejo de las anchuras en la parrilla se te caen se te pierde y la cocción por ahí lo ponés en la brochetera y la cocción es pareja fácil de manipular es practicidad totalmente pero aparte queda bueno porque no pierde el tema cuando lo ponés así cuando digamos el langostino con el morrón con un poquito de limoncito entonces no perdía el sabor todo se iba tomando sabor exactamente iba transmitiendo a través de ese carácter es una de las ventajas de la brochetera sí perfecto la brochetera y todo enlozado también era fierro de enlozados o sea claro nosotros te iba a decir en el 2020 lanzamos la de hierro que era de hierro pintada con una pintura de alta temperatura apta para alimentos etcétera y recién en junio del 2021 lanzamos la endosada o sea tenemos los dos productos obviamente la endosada es un poquito más más cara así que bueno y fuimos ampliando viste nació con la clásica después la XL creo que sea la que viste en Uruguay después la XXL una extra para horno y fuimos primero lo que hicimos es lo primero que hicimos es patentar el diseño industrial en el INPI y después también la marca la brochetera fue las dos cosas primeras que hicimos y la verdad que ahora estamos sacando delantales la brochetera proboleteras la brochetera y la verdad que fue ganando terreno la marca y es un registro que ya tenemos en Uruguay ya tenemos en México ya tenemos en Chile así que creemos que no tiene techo no, no la verdad que muy bueno felicitaciones por el producto yo tuve contacto en marzo de este año en marzo en Uruguay estuve allá en Uruguay y un amigo que tiene la casa ahí y me me agasajó así que Uruguay fue el primer país donde hicimos el registro del diseño y la marca así que esto fue mediados del 2021 así que bueno ya le había llegado a mi amigo ahí en Punta del Este había uno que lo tenía así que me invitó a algún vino también de casualidad había un vino también pero el tema de hoy es la brochetera no es el vino ni lo que tomé ni todo lo que yo como pero bueno sabes que cuando lo vi ahí me llamó mucho la atención porque digo no lo había visto yo vivo en Pilar en Buenos Aires tengo horno de barro tengo parrilla con leñero tengo asador aparte o sea tengo me falta el ahumador nada más pero tengo de todo de todos los fuegos he cocinado a tres fuegos al mismo tiempo pero no había nunca la había visto la brochetera no la había visto así que es bueno es muy bueno buenísimo Juan pero me imagino si tenés en Pilar o no o te la vamos a hacer llegar en Pilar en Pilar si si Pilar no no pero te la vamos a hacer llegar si no las tenés no gracias mirante me encantó después hacemos ahí tenés todos menos la brochetera tiene que estar ahí ahí va a ser yo después te hago videos y mirá recién me estaban escribiendo acá por eso miraba para abajo los amigos de Biconexting que es este dispositivo de internet inalámbrico ah que bueno embajador son auspiciantes de acá del programa y soy embajador de la marca ahora me voy a España con Biconexting también me dijeron después ahora me conecta Pinchot te van a mandar uno para que lo pruebes sin cargo a todos siempre nos escriben y a emprendedores y a pymes así que que están con nosotros acá o en los programas de LinkedIn nosotros hacemos programas en LinkedIn Live también LinkedIn Amigo nos acompañan y ellos van armando esto del networking que nosotros les generamos sin cargo sin cargo por supuesto y bueno ya que vos me estás también ofreciendo yo me agradezco y te va a llegar a vos algo del programa te va a llegar a vos buenísimo nos conecta en privado buenísimo el tema que está buenísimo generadores TV se caracteriza por tener números uno como vos así que pymes emprendedores que nos van dando sus experiencias herramientas pero también ahora vamos a aprender a la parte empresarial esto está todo bien registramos la marca primero empezó con el producto el diseño el dibujo desde el canal de Whatsapp con tus hermanos pero ahora ya tenemos una marca una empresa más productos más líneas estamos en otros países registrando cómo es el tema vamos a hablar de la venta B2B vamos a hablar de yo entiendo que vos vendés B2C pero también cómo desarrollan canales cómo están viendo para los supermercados o en tiendas tipo no sé Briosa acá en Pilar o en tiendas boutique para que haya Nordelta que hay también muchos que venden este tipo de cosas o sea buscan canal B2B y distribuidores o se están manejando exclusivamente con Consumidor Final mira al principio empezamos con Consumidor Final nuestro único canal de ventas era el Instagram así que nos escribían por ahí teníamos después incorporamos al mes o mes y medio incorporamos un teléfono a la empresa después se contactaron mayoristas de hecho tenemos mayoristas en Córdoba en Corrientes en Santa Cruz bueno en Salta en Rosario en Paraná bueno mayoristas también después en el año 2021 mediado del 2021 creamos la página de la brochetera www.labrochetera.com y bueno nosotros vendemos mayoristas minoristas y ahora que nombraron supermercados nosotros en Uruguay hace dos semanas nos aprobaron el ingreso al grupo Giant que es de voto y disco disco exactamente el grupo se llama Giant es un grupo francés así que nos aprobaron ya el ingreso de la brochetera allá así que es una gran noticia porque estamos mandando yo estimo 800 900 brocheteras para allá que bueno que bueno y ya tiene el local propio o algo así o modelo para empezar a usar porque con todos los productos que vas incorporando de los cuchillos la brochetera la bueno la proboletera ya vas a empezar a tener productos de todo tipo me imagino que ah sí sí obviamente tenemos un listado de lanzamientos de productos y por ahora humildemente no damos abastos por pedidos ahora tenemos un pedido a México importante un pedido bueno el pedido de este Giant a Uruguay nos están consultando por Chile estamos en conversaciones con Estados Unidos y la verdad y estamos focalizados y esto es la brochetera nada más y tenemos una serie de productos para lanzar que estaban programados para este mes y no no pudimos abocarnos a esos temas porque es consultar pasar presupuestos intercambiar digamos opiniones con respecto a precio detalles así que por ahora estamos abocados al tema brochetera ya tenemos ya tenemos que ya lo habíamos lanzado el tema cuchillo delantales proboletera tenemos tapas parrilleras bueno ahí están en la página están los productos pero la verdad es muy contento la verdad que estamos entre comillas es un susto positivo pero con el nivel de demanda que nos están solicitando así que estamos viendo con la conjuntura argentina a ver si podemos cumplir cuando digo la conjuntura argentina es el tema de la incertidumbre a ver si se pueden conseguir las materias primas que necesitamos para la producción por ahora estamos obviamente con un sobreprecio pero estamos logrando no bajar el nivel de producción muy bien eso por lo menos favorece un poco porque si no estaríamos cayendo ya en las cosas que no queremos hablar del tema económico financiero el tema de la inflación Juan yo soy positivo con respecto a la conjuntura argentina no en el corto plazo si en el mediano y largo plazo soy positivo y no soy un necio creo lo que está pasando en Argentina que es una depuración importante y yo creo que Argentina a mediano y largo plazo lo veo con una gran prosperidad y con datos y con información perfecto ahora ahí podemos ir Guille como viste este camino que hoy que hablábamos hace un ratito que hablábamos del tema de la gestión y como impacta en las herramientas y como impacta obviamente en la venta y sobre todo en el mundo B2B acá tenemos un exponente de crecimiento y de lanzamiento que bueno tener empresarios argentinos es fantástico sobre todo haber crecido desde una servilleta es importante te están faltando las servilletas a desarrollar con diseño propio digo es claro el crecimiento en el desarrollo de productos en el desarrollo de clientes nacionales internacionales te preguntaría Alejandro cómo están pensando o qué ocurrió en el desarrollo de la estructura comercial porque vos mencionabas recién posibles dificultades en el abastecimiento para la producción ahora tanta cantidad de clientes tan diversificados mercados tan diversificados más allá del mercado argentino cómo vienen pensando la estructuración comercial para darle sostenimiento y no sea un boom que después esas relaciones hay que sostenerla ¿no es cierto? Sí, mantenerlo como si vos si bien el crecimiento es muy positivo pero hay que mantenerla y ser coherente con ese crecimiento ¿no? Nosotros estamos ya asesorados con un grupo con un estudio que nos asesora a nivel comercial en comunicación ya desde enero de este año nos están manejando todo lo que es bueno community manager comunicación y la verdad Guillermo que para nosotros es todo nuevo imagínate nosotros venimos del sector agropecuario de la actividad primaria y saltamos al otro eslabón de la cadena que es atender al cliente que y la verdad que tuvimos un curso acelerado en vocación en cómo responder cuando digo vocación es porque nos han llamado clientes y te puedo decir las quejas en el sentido de qué sé yo no me llegó o sea hacía la compra por ejemplo hoy y pasaba media hora ¿cómo no me llegó la compra y viste hay que tener templanza para responder obviamente el cliente siempre tiene la razón de solo vivir en la facultad de Peter Drucker creo que si lo volvido decía el cliente siempre tiene la razón así que pero estamos haciendo un curso acelerado en más yo te escuchaba vos atentamente en tu columna y la verdad que es espectacular todo lo que decías lamentablemente la Argentina cuesta desarrollar todo eso porque uno parece ser que a la hora de emprender y a la hora de hacer negocios es como estar como pasó esta semana en Buenos Aires la neblina mirar de acá a 50 metros 30 metros pero hay que emprender hay que emprender porque uno yo considero que si uno tiene idea si está convencido de esa idea yo creo que lo importante es la perseverancia más en Argentina cuando ponen tantas trabas en el camino pero a tu pregunta la verdad que nos estamos asesorando desde enero de este año y la idea es seguir aprendiendo aprendiendo el tema comercial porque yo te vi en tu columna de cosas técnicas y la verdad que todo es muy interesante y estamos todavía somos aprendices en todo eso pero creo que lo estamos desarrollando bien a pesar del crecimiento exponencial esos puntos de crecimiento son perdón Juan esos puntos de crecimiento son muy interesantes poder trabajar la comunicación trabajar la coherencia de la comunicación sobre todo cuando estás con lanzamientos bastante frecuentes y acabas de mencionar que tenés en carpeta más lanzamiento de productos entonces ahora a ese lanzamiento comercial o marketinero de productos más allá del soporte de producción en algún momento hay que trabajar en el desarrollo propio de la estructura comercial de la relación porque si no termina siendo familia dependiente o un solo recurso aplicado a muchas funciones y en algunos momentos se puede perder alguna visión ¿no? que tal vez no afecte el gran negocio pero si por ahí el sostenimiento de esas relaciones no, no nosotros cuando incorporamos gente idónea gente profesional con respecto a este tema en enero de este año y la verdad que fue muy positivo aprendimos y la verdad que dimos un vuelco por ejemplo nosotros la publicidad en Instagram ahora decimos lo hacíamos en forma si bien invertíamos dinero sí bastante dinero pero por ahí publicitamos en un horario que no teníamos que publicitar o por ahí la direccionamos a provincias que por ahí no nos compraban tanto viste que en Instagram vos podés direccionar y segmentar exactamente y lo estábamos haciendo mal y vendíamos bien no sé si se me explica y bueno pero eso es lo que sucede es el camino de cuando el producto es bueno y de hecho lo estabas comunicando más allá que como decimos lo estabas haciendo mal pero vendíamos bien pues también está apalancado por un producto novedoso pero bueno ya te estás apoyando en un producto bueno y una linda marca porque está interesante la marca que han desarrollado ahora todo lo que estás hablando el Instagram o página web Instagram o la red social que utilices más las comunicaciones son parte del marketing y lo que estábamos diciendo es desde el otro lado de la estructuración comercial desde los procesos comerciales como para entender el Pabla y el Forka los esquemas de compensación o en un modelo de gestión comercial o sea todo lo que hace a la venta estrictamente que trabaja en convivencia con el marketing o sea marketing y ventas trabajan juntos entonces la materia prima de las ventas se viene a través del marketing de toda la generación de demanda de todo posicionamiento imagen y obviamente lo que están haciendo ustedes en la inversión para generar la contactación y las tiendas que pueden tener en Facebook tiendas en Instagram Mercado Libre todo lo que vos quieras ahora ya se está permitiendo creo que en dólares no sé si ya llegó a la Argentina pero vender a través de Instagram por mensaje directo va a ser como si te hace una tienda vos ya podés vender hasta ahora está habilitado en dólares pero no sé si está permitiendo en Argentina pero esas son todas herramientas y lo que es marketing y comunicación la parte que Guille hablaba era la de los procesos comerciales pero bueno después te mandamos un videito para que también se mantenga buenísimo la verdad Guillermo bueno si la verdad que el proceso comercial si estamos te diría nos falta desarrollar esa parte imagínate te contesté otra cosa que no 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 pero no contestaste otra cosa simplemente yo te lo decía para que también como siempre hablamos en el programa de los dos mundos que tienen que ir de la mano convivir el marketing obviamente el marketing digital con todas sus herramientas y bueno y las ventas porque si no son áreas estancos viste marketing parece una empresa y en ventas aparece otra cosa no no que trabajen juntos así que la verdad que o sea lo que veo que nosotros Juan desarrollamos muy bien y muy profesional el tema marketing y nos falta escuchándolo a Guillermo también la parte la pata comercial ¿no? me parece que ahí nos tendrían tendríamos que asesorarnos un poquito más o un poco más de ese tema pero buenísimo ¿cuáles son los próximos pasos? o sea que ¿dónde se están viendo antes de llegar? ya estamos llegando a las 20 horas para cerrar el programa ¿cómo se ven ustedes de acá a un par de años o en un año? ¿cuáles son los próximos pasos del crecimiento de la brocheta? ¿cómo se ven y a dónde apuntan? no consolidarnos en el mercado interno y yo me veo de acá a 5 años con la exportación no solamente en Sudamérica sino en Estados Unidos que estamos ampliando ya ya abriendo una sociedad abriendo una cuenta y bueno ya generando vínculos con clientes pero me veo tanto en el mercado interno ya consolidado con el nombre de la brochetera que cada argentino tiene la brochetera sino también con un gran impulso de exportador lo voy a decir no solamente el producto nuestro la creación nuestra sino con otros productos de la marca muy bueno con una pata fuerte en exportación un lujo Guille que bueno la verdad que tener así empresarios con este empuje y que bueno que después de o sea lanzando en medio de una pandemia y después de la pandemia con tanto crecimiento y no parar se hacía creciendo bueno Juan gracias un gusto felicitaciones y gracias por acompañarnos espero que que sea los 6 y podemos hacer después vamos a programar que le dije a Martín que nos copie vamos a programar para hacer vivo el LinkedIn también así lo ves desde la otra plataforma LinkedIn Live está bueno también otro público que también ahí va a haber otra cuando quieras muy interesante todo bueno muchísimas gracias Alejandro muchísimas gracias Guillermo Alija de Grupo Generadores y a todos ustedes a todos ustedes les agradezco muchísimo nos vemos y nos escuchamos el lunes próximo de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar generadores muchísimas gracias y nos vemos y nos vemos Gracias.